6 de diciembre del año 2014, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 190 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. En ese sentido, le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo, a la doctora Calderón, que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP II, Piero Lapadilla. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Walter Palomino Simón. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur I, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur I, comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Jorge Barrante Zambrano. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, María Espinosa Alarcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Fiscal Provincial Titular de la 23, Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Al corón, señor alcalde. Con el corón de ley damos por instalada la sesión y vamos a escuchar el informe del secretario técnico del Consejo, el señor Augusto B. García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día lunes 22 de diciembre del presente año se coordinó con la Policía Nacional del Perú la seguridad en el distrito de Miraflores con motivo a la movilización de personas que reclamaban la devoración de la nueva ley del régimen laboral juvenil. Habiendo llegado al óvalo de Miraflores, hemos aproximado de 6.000 personas, no habiéndose producido alteraciones en el orden público por el buen dispositivo establecido por la Policía Nacional del Perú. Hacemismo venimos coordinando ya que en las redes sociales para el día de mañana están convocando una preconcentración en el óvalo de Iguereta con la finalidad de constituirse hacia el domicilio del señor Presidente de la República que queda en la jurisdicción de Surgo. De todas maneras, estamos tomando las medidas preventivas en caso de que quieran ingresar al distrito de Miraflores. Asimismo, se continúa con las operaciones de prevención en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil, Fiscalización y la Compañía de Bomberos con motivo a las festividades por Navidad y Año Nuevo orientadas a garantizar la vida e integridad física de las personas, el normal desarrollo de las actividades que dan lugar a una intensa actividad económica y social en la jurisdicción de la Municipalidad de Miraflores con concentración masiva de personas en diversos centros comerciales. Asimismo, en los días 24 y 25 no se han presentado novedades de importancia. La Policía Nacional viene apoyando con 11 efectivos que están subiendo a vehículos del Serenazgo para realizar el patrullaje integrado en la jurisdicción del área 1 y 2. Y a partir de hoy en hora de la tarde vamos a incluir el área 3 con 3 efectivos, con 3 efectivos integrados para que puedan patrullar dicha jurisdicción. Asimismo, quiero informar que a partir del 15 de diciembre del presente año, oficialmente se ha iniciado la temporada de verano 2014-2015, para tal efecto contamos con 12 salvavías integradas por personal policial en retiro y civiles, los mismos que han sido contratados por la Municipalidad. Y asimismo tenemos 30 serenos que se encargarán de la seguridad en las diferentes playas de Miraflores. Asimismo, quiero leer dos cartas que nos han llegado, la cual a la letra dice lo siguiente, por vía correo nos ha enviado el señor Federico Rechof, lo siguiente, estimado señor Vega, me dirijo a usted para agradecer la intervención valiente del sereno Sandro Retes, quincho, el día domingo 21 de diciembre en la tarde, lo cual le evitó el robo de mi domicilio. Asimismo, persiguió a los delincuentes armados poniendo en riesgo su vida. Estoy muy agradecido al señor Retes y a sus colegas por la esforzada labor, por la tranquilidad del distrito. Atentamente, Federico Rechof. Asimismo, se ha recibido una carta que dice lo siguiente, señor Jorge Muñoz, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, presente, de mi consideración, Raúl Posada Taramona y Nora Prado de Sarmiento, identificados con DNI 081-21-068 y 078-51-252, respectivamente, en representación de los propietarios e inquilinos que recibimos en el edificio de Benavides 311, nos dirigimos a usted atentamente para manifestar lo siguiente, expresarle nuestras sinceras felicitaciones por la excelente labor que viene desempeñando al frente de la Municipalidad de Miraflores. De igual manera, solicitamos a usted, señor alcalde, a llegar nuestras felicitaciones a la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad y al equipo que lo acompaña, especialmente a los señores Eris León, Pérez y Erwin Melo Mejía, quienes con su empeño y buena labor, y en coordinación con la Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional, han intervenido varios lugares donde han disminuido, desaparecido las personas de mal vivir relacionados a Trata de Personas. Muy atentamente, Raúl Posada Taramona, vecino del Distrito de Miraflores. Ese es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Y agradeciendo siempre la buena labor de la Policía Nacional y el serenazgo durante estos días de fiesta que ha sido realmente trascendente y muy importante, porque como se ha mencionado al principio de la información, en líneas generales, mayores ocurrencias no han habido. El distrito ha estado bastante seguro, han habido muchas ocurrencias en distritos vecinos, yo tengo información de casos que se han suscitado en estos días, pero gracias a Dios dentro de la jurisdicción hemos estado bastante bien, con alguna que otra ocurrencia, porque siempre van a haber ocurrencias, eso es claro, pero en líneas generales es una buena labor de la Policía Nacional, una muy buena labor también de los bomberos y el serenazo. Bien, dicho esto, si no hay alguna otra intervención, le daríamos el uso de la palabra. El señor Carrera ha levantado el micrófono, todavía no la mano, no sé si... ¿Sí? ¿Quiere hablar? Adelante, entonces. Señor alcalde, muy buenos días, señores miembros del comité, buenos días, presidentes, vecinales presentes. Quería acotar a lo que el alcalde ha dicho y quien habla, estuvo paseando, haciendo una ronda por el distrito en los diferentes días. Es una satisfacción, y lo digo, porque también he salido fuera del distrito, y fuera del distrito donde los alcaldes no han sido reelectos, y donde han sido reelectos, he encontrado bastante desorden, bastante en las calles, y muchos de ustedes lo pueden haber apreciado cuando han salido fuera del distrito. Como dijo el alcalde, hay que ser caballero y decir gracias a la Policía Nacional, al equipo del serenazo delegado por el señor Coronel Vega, y el grupo. Los grupos, tanto de civiles como policías, que se han integrado ahora, para el mejor patrullaje, una mejor capacitación en la reunión de comando que tienen ustedes. Quería resaltar esto, señor alcalde, porque creo que para mi persona es importante, hay que fiscalizar que el vecino se entere a través de las cámaras y a través de estas reuniones que son todos los viernes. Como una vez dije, acá comenzamos, cuando se apagan los reflectores comienza la labor para traerles resultados, y estos son los resultados, señor alcalde. Gracias. Muchas gracias. Sí, un tema que yo estoy siempre resaltando es el número de reuniones que venimos teniendo, porque eso implica disciplina, implica compromiso, implica estar siempre trabajando, ¿no? Y no en vano, hoy se celebran 190 reuniones al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ese es un tema que es, en ningún sitio del país se ha dado una cosa de esa naturaleza. Entonces tenemos ya cuantitativamente una marca que nos corresponde a nosotros como Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, y cualitativamente también resultados, lo cual nos enorgullece, y eso es algo muy valioso de cara a lo que es el compromiso con la sociedad. Le damos el uso de la palabra, la palabra, perdón, al... Señor Carmela, usted tiene la palabra, ha levantado la mano antes de que podamos cedérsela al comandante Piero Lapadilla. Buenos días, señor alcalde, señores miembros del CODISEC. En esta oportunidad, señor alcalde, usted ya lo ha manifestado, el trabajo que se está realizando en nuestro distrito sobre seguridad ciudadana. Pero yo traigo el agradecimiento de los vecinos, un agradecimiento profundo, una felicitación especial para nuestra municipalidad con su serenazgo y para nuestra Policía Nacional del Perú. En este caso, por nuestros policías que están a cargo de las dos comisarías, muy especialmente por el comandante segundo Piero Lapadilla, estamos muy agradecidos también para el señor gerente y los jefes de área. Muchísimas gracias a todos los aquí presentes por esa labor tan desplegada en nuestro distrito. Muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias, señores policías. Nuestro distrito, en esta oportunidad, lo manifiesto porque en las reuniones que hemos tenido, lo dicen los vecinos, nuestro distrito este año le hemos pasado una Navidad bastante tranquila, una Navidad llena de amor, de tranquilidad y felicidad. Sabemos, señor alcalde, señores comisarios, señores aquí presentes, que vamos a seguir trabajando para que nuestro distrito sea ejemplo para otros distritos, no solo a nivel de Lima Metropolitana, sino también a nivel nacional. Muchas gracias a todos ustedes. Muy agradecido, señora Carmela. Ahora sí le damos el uso de la palabra al señor comandante segundo Piero Lapadilla. Muchas gracias, señor alcalde. Miembros integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, tengan todos ustedes buenos días. Cumplo con informar al comité la producción del personal policial que presta servicios en la comisaría de Miraflores durante la semana del 19 al 26 de diciembre del presente año. El día 19 se intervino al ciudadano Máximo Palomino Jimpe por encontrarse requisitoriado por delito contra la vida del cuerpo y la salud, lesiones graves. De igual forma, el día 22 se detuvieron a dos ciudadanos, Jaime Obando Gimbrea, por encontrarse requisitoriado por delito de estafa y el ciudadano Hans Gilburgo Vivar por encontrarse requisitoriado por delito contra la salud pública conducción de vehículo de estabilidad. Las tres personas fueron puestas a disposición de la división de requisitoria para las acciones legales respectivas. De otro lado, el día 19 y 20 de diciembre se continuó poniendo en ejecución las órdenes de operaciones Bulevar y Alcoholemia 2014, para cuyo efecto se contó con el apoyo del personal de diversas unidades especializadas de la Policía Nacional, el día 19 con 120 efectivos, el día 20 con 130 efectivos, lo mismo que fueron distribuidos en lugares estratégicos diseñados oportunamente. En ambos días fueron intervenidos 10 conductores que dieron positivo para la prueba de campo, por lo mismo que fueron conducidos al Policlínico de Chorrillos para la extracción de la muestra respectiva. En el discurso de la semana también se impusieron 10 papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Asimismo, como bien lo mencionó el Coronel Vega, desde el día 20 de diciembre se cuenta con 21 efectivos de la DIRANDRO, lo mismo que están realizando patrullaje integrado distribuidos en dos turnos, de 7 a 15 y de 15 a 23 horas. Se continúa coordinando con la Gerencia y Seguridad Ciudadana del Distrito para continuar adoptando las medidas respectivas a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades en el distrito de Miraflores. Ese es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Muchas gracias. Bien, muy agradecido también. Bien, un comentario. El día 24 por la mañana, a las 6 y media de la mañana más o menos, yo estaba haciendo deporte y me encuentro en la avenida Arequipa con, creo que fue Chiclayo o alguna de estas calles transversales, una persona en total estado de ebriedad se había quedado dormido en un automóvil BMW. Esta situación se da porque el auto es un auto que si uno no acelera, si no tiene el pie en el acelerador, se apaga automáticamente. O sea, se detiene más bien. No es que se apague, porque estaba con las luces prendidas, todo, y la persona absolutamente en estado de ebriedad. Ya había llegado tanto la Policía Nacional como el serenazgo y se estaba interviniendo esta persona, tratando de reanimarlo. Pero pongo como ejemplo esta situación porque eso quiere decir que esta persona había estado bebiendo toda la noche y estaba en muy mal estado de salud para poder conducir, además. Un gran peligro. Gracias a Dios no sucedió nada en ese momento. Se intervino rápidamente. No sé cuál ha sido el destino de esta persona. Si finalmente lo llevaron a la comisaría o al hospital porque era para, aparentemente estaba en un coma etílico. Pero es un tema de reflexión. Esto sucede y sucede mucho en el distrito. Entonces tenemos nosotros que pensar qué otras medidas más tenemos que tomar. Sé que la policía está haciendo estos controles de alcoholemia constantemente, pero habría que mirar, ver, evaluar qué otras cosas más podemos hacer con relación a esto. Y hay que generar conciencia de que las personas que van a beber no pueden manejar. Es un peligro para la vida de las personas una persona que está en estado de ebriedad manejando. Entonces lo manifiesto como un detalle porque es un tema real de hace unos días atrás y habría que ver qué otras cosas más podemos hacer. Ya después, cuando terminemos esto, me cuentan cuál fue el destino del ciudadano que en esas circunstancias estaba a las 6 y media de la mañana del día 24 de diciembre. Muy bien, vamos a darle el uso de la palabra al mayor Jorge Barrantes, comisario de la Comisaría de San Antonio. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días con todos los miembros del CODISEC. Para informarle que durante la presenta semana hemos tenido dos detenidos. Una persona requisitoreada por el delito de contra el patrimonio en la modalidad de hurto, que se ha puesto a disposición de la división de requisitorias. Y una persona detenida por el delito de homicidio culposo. Esto a raíz del accidente de tránsito tan publicitado que ocurrió en la vía expresa dentro de nuestra jurisdicción, señor alcalde. Fue puesto a disposición de la fiscalía correspondiente. Asimismo, en la modalidad de ternero, de tendero, en lo que falta con el patrimonio hurto simple, hemos tenido una persona intervenida. Esto ha ocurrido en la tienda UON de la avenida Benavides. Así mismo, señor alcalde, en los diferentes operativos que se han efectuado, se han impuesto cinco papeletas de infracción al Reglamento General de Tránsito. Señor alcalde, si bien es cierto, este tema no es relacionado con la seguridad ciudadana, quiero expresarle mi agradecimiento a usted y al personal del Centro Cultural de la Municipalidad de Miraflores por el apoyo que nos brindara para efectuar la Navidad de los hijos del personal policial en el Parque Reducto, un evento que ha cambiado lo que normalmente soleamos realizar y que ha sido de mucho agrado de la familia policial de la Comisaría de San Antonio. Señor alcalde, muchas gracias por ese apoyo que nos brindaron. Eso sería todo. Qué bueno esto último, porque siempre la fiesta navideña es una fiesta fundamentalmente familiar, pero con unos destinatarios directos que son los niños. Con relación al tema del accidente automovilístico que se ha publicitado bastante por los medios, las personas que cometieron el mismo, porque creo que habían dos en ese vehículo blanco, Audi, famoso, tristemente célebre ya por lo sucedido, pero estaban bajo estado del alcohol. Señor alcalde, en ese vehículo viajaban dos personas, el propietario y el chofer, se podría decir, ¿no? El propietario sí estaba en estabilidad, sin embargo, el conductor, el resultado del dosaje tílico estaba dentro de lo permitido, o sea, no configuraba delito de peligro común. Sin embargo, a raíz del homicidio cometido y la responsabilidad por el exceso de velocidad fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente de ahí. Fue un evidente caso de impericia, imprudencia, un exceso de velocidad por la falta de costumbre de manejar un vehículo de estas características. Bien, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta en mesa? ¿Alguna persona que quiera hacer algún comentario con relación a lo mencionado? Si no hay, vamos a proceder entonces a invitar a los jefes de área para que hagan la exposición de las respectivas áreas. En el área 1 me comentan que está de vacaciones el jefe y está en su reemplazo el señor José González Solimano. Adelante, por favor, señor González Solimano, para que haga usted la exposición del área número 1. Señor alcalde, damas, caballeros, integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos de Miraflores. En el área 1 del 19 y el 25 de diciembre se han realizado las siguientes actividades. Charlas de orientación y capacitación. Continuamos con la compañía. Basta de engaños acudiendo a los parques del área 1 para orientar sobre las modalidades de estafa, robo a través de llamadas telefónicas y se les hace entrega de trínicos informativos. Esta semana se ha acudido a los grifos del área 1 con la finalidad de brindar recomendaciones sobre las medidas preventivas de seguridad y orientar sobre el uso del sistema de alarma silenciosa POS al personal que atiende los surtidores y minimárquez de los mismos. Hemos orientado también medidas preventivas de seguridad a los cambistas y autorizados en la vía pública. Servicios especiales. Continuamos con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en la iglesia y templos. Se brindó seguridad en los colegios hasta el término de sus actividades educativas. Se intensifica el patrullaje en las calles y avenidas de afluencia al público. Operativo de tamborileros. El domingo 21 de diciembre en el Parque María Rey se nombró 5 serenos. Se contó con el apoyo de 3 efectivos del Escuadrón Verde quienes identificaron a las personas en actitud sospechosa. Se retiró aproximadamente 10 personas. Servicio en el óvalo Gutiérrez, 24 horas. Atención en el módulo Santa Cruz a 24 horas del día. Se brindó 14 atenciones. Seguridad en los malecones. Seguridad en los puentes del distrito a cargo de la Brigada Canina de 16 a 22 horas. Asimismo, el domingo 14 de diciembre en el Parque María Rey se llevó a cabo la clausura del programa de adiestramiento mascotas de 9 a 13 horas a cargo de la Brigada Canina donde se contó con asistencia de 250 vecinos aproximadamente habiéndose adiestrado un total de 180 canes. Se brindó seguridad en la playa de la jurisdicción y se inició la campaña de la misma conforme lo explicado por el señor gerente de seguridad ciudadana y se cuenta para esto con una unidad dos cuatrimotos, dos motonáuticas y el apoyo de los socorristos, dos socorristas. A la fecha se han realizado cuatro apoyos de rescate. Operativos. Hemos realizado los operativos comercio ambulatorio, 25 operativos, se retiró 35 vendedores de ambulantes. Se realizó 22 operativos de lavado de vehículos, se combinó a 24 personas orientadas a esta actividad. De 12 operativos de recicladores, se combinó a 28 personas dedicadas al reciclaje. Taxistas dormitando en la vía pública, en esta semana se orientó a un total de 70 personas. Operativos de acantilados, retirando gente de malvivir que utiliza estos lugares para prenotar o consumir sustancias tóxicas. Se continuó con los operativos de ropadejeros en el Ovaldo Gutiérrez y alrededores en coordinación con el personal de fiscalización y control. Se mantuvo fuera del distrito de estas personas dedicadas a la compra de prendas de dudosa procedencia. Operativos de personal policial. Esta semana se han visitado siete obras de construcción. Se han verificado antecedentes y requisitorias de 102 personas. No se encontraron novedad alguna. Se realizaron cuatro operativos de motos lineales con la comisaría de Miraflores. Interviniendo 186 motos, se puso a disposición tres por falta de SOAT. Se realizaron tres operativos de vehículos mayores. Interviniendo 128 vehículos, se puso a disposición tres unidades, dos por SOAT, uno por falta de documentos. También se realizó apoyo personal del Escuadrón Verde, los que realizaron operativos en la zona de Santa Cruz, parques, malecones, identificando a personas sospechosas y personas que infringen las normas u ordenanzas municipales. Intervinciones resaltantes. El domingo 14 de diciembre a las 14.30, la CERENO de servicio en Piura y General Borgoño observó que un sujeto sospechoso corriendo por la calle Independencia Cuadra 3, solicitó el apoyo policial inmediato y con ayuda del personal policial se identificó al sujeto como autor de un ilícito en el distrito de Cirquillo que se daba fuga hacia el distrito de Miraflores. Fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el 14, el domingo a las 19.30 horas. Ese era plano táctico asignado en el Parque Miranda observó a unos jóvenes manipulando un vehículo estacionado en la cuadra Cuadra 3 de González Prada. Estos, al notar la presencia del CERENO, se dieron a la fuga y con apoyo de unidades y motorizados se logró retener a dos de ellos los mismos que fueron entregados al personal policial para ser trasladados a la comisaría de Miraflores juntamente con el propietario del vehículo. El 11 de diciembre a las 19.50 horas la serena táctica asignada al Parque Isaac Rabin encontró un smartphone olvidado valorizado en aproximadamente 400 soles y trató de ubicar al propietario no fue al principio resultado positivo luego utilizando el mismo el teléfono se contactó con el propietario se le hizo la entrega correspondiente agradeciendo la actitud y honradez de la serena el 22 de diciembre a la 23.30 durante su patrullaje el sereno táctico de servicio en el Parque Clorinda Matos se percató que un sujeto manipulaba un vehículo estacionado en la cuadra 5 de Tangna al notar la presencia del sereno este se dio a la fuga y con apoyo de serenos motorizados se retuvo al sujeto se puso a disposición de la unidad policial para que estos lo llegan a la comisaría de Miraflores así mismo esta semana hemos iniciado el reempadronamiento de vigilantes particulares y conserjes ubicados en el área 1 para posteriormente con el apoyo de la comisaría de Miraflores realizar la verificación de posibles requisitorios o antecedentes de los mismos continuamente se orienta al personal de serenos con la finalidad de mejorar el servicio y brindar una buena atención al vecino recalcando a los serenos en redoblar el patrullaje durante estas fiestas en que nuestros vecinos salen de viaje o visitan familiares se han nombrado servicios en las principales intersecciones como la avenida Comandante Espinar con Gangamos Petituares con la avenida Gangamos Pardo con la avenida Petituares se ha dado la consigna permanente de personal a fin de evitar la presencia de malabaristas y comerciantes ambulantes en estos lugares es todo señor alcalde bien muchas gracias gracias vamos a pasar rápidamente al área 2 muy agradecido le damos el uso de la palabra al señor Valenzuela y después yo tengo algunos comentarios que voy a copiar no sé si en la mesa también hay algunos otros más pero vamos haciendo de esta manera más dinámica la presentación le damos el uso de la palabra al jefe del área número 2 adelante buenos días señor alcalde buenos días mismo del comité de segura ciudadana buenos días vecinos milagros que nos siguen por mi la tv el área 2 ha realizado el siguiente trabajo se continúa con las compensaciones a los cambistas en esta oportunidad los cambistas en la avenida diagonal cuadra 1 avenida pardo cuadra 3 y avenida larga cuadra 4 se impartió charlas de seguridad a los consejes de edificios en la avenida mancocapa cuadra 2 y avenida 28 de julio cuadra 2 como parte del programa basta ya de engaños el día miércoles 17 de diciembre a horas 17 en el parque Melitón Porras se impartió charlas preventivas de seguridad a 22 trabajadoras del hogar haciéndoles conocer las modalidades de estafa y robos a través de llamadas telefónicas haciéndoles entrega de volantes con los números telefónicos de la central de la herida de Miraflores se continúa impartiendo charlas de seguridad a las vendedoras de los kioscos formales solicitando su colaboración de informar cuando vean personas o vehículos sospechosos se impartió charlas a establecimientos comerciales sobre la medida de seguridad y el correcto uso de la alarma silenciosa POS se impartió charla de seguridad a tres grifos a tres grifos del área dos grifo PEPSA Repsol y PRIMAX como parte de la medida de seguridad vial se impartió volantes educativos en la avenida Larco cuadra tres y en la avenida Reducto cuadra veintiocho de julio con la indicación si tomas no manejes a los choferes para que tomen sus precauciones y eviten posibles accidentes de tránsito operativos personal de Cerenago en coordinación con el comisario de Miraflores realizaron los siguientes operativos operativos de construcción civil personal de Cerenago visitaron dos constructoras interviniendo según total de 50 trabajadoras verificando los antecedentes mediante el sistema del patrullero inteligente del cuadrón Sur 1 dichos operativos se realizaron los días 12 y 15 de diciembre del presente año operativo cápsula personal de Cerenago en coordinación con el comisario de Miraflores dieron inicio al operativo cápsula con la finalidad de prevenir robos en la vía pública e identificar a las personas en actitud sospechosa dichos operativos se realizaron los días 13 15, 17, 19 y 20 de diciembre del presente año operativos taxistas informales el día jueves 11 y lunes 15 de diciembre se realizó el operativo de taxistas informales en coordinación con el suboficial brigadier Párraga y del supervisor general de la gerencia de transporte urbano de la municipalidad de Lima Armando Villegas de 2 a 3 horas en la avenida diagonal cuadra 3 y avenida 3 y 4 contándose con la presencia de 8 efectivos de la policía nacional Los Salcones culminando sin novedad operativos diarios se continúan realizando los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana lavadores de vehículos se realizaron los días 15 16 17 y 21 de diciembre se decomisó baldes botellas con agua trapos etc y se les orientó al retiro en la calle de vista cuadra 2 Paula Camino cuadra 1 Libertad Malecón Balta cuadra 8 y 9 y Libertad cuadra 2 taxista dormitando en la vía pública se orientó al retiro a un total de 29 taxistas en la avenida diagonal Jorge Chávez cuadra 1 y 2 28 de julio Malecón Balta Malecón Cisneros y calle Bolívar cuadra 2 recicladores informales los días 12 13 15 19 y 21 de diciembre decomisando bolsas con especies y orientándonos al retiro puentes y acantilados en horas de la madrugada se realizaron 5 operativos de puentes y acantilados en el parque El Faro parque Raimundi parque El Amor puente Viene parque Intihuatana parantes con bases de concreto los días 12 14 17 y 20 de diciembre en horas de la madrugada se realizó el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirándose un total de 25 parantes servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en el puente nuevo en la bajada Balta y en el puente de bajada a las playas en prevención de robos y asaltos se continúa con los operativos nocturnos en pasaje porta pasaje san ramón y calle berlín con el apoyo de personal del escuadrón verde de la policía nacional el personal segui continuó prestando servicios en la zona de microcentro parques y malecones se prestó servicio de seguridad en la iglesia virgen de fátima y la iglesia virgen de milagrosa con el apoyo de la policía nacional se continúa con la identificación de personas en actitud sospechosa con el fin de evitar hurtos y arrebatos en la vía pública el día viernes 19 de diciembre se culminó con el apoyo de seguridad a la gerencia del medio ambiente quienes han realizado la medición de sonido en todo el distrito de Miraflores quedando agradecidos dejando todo sin novedad dispositivo de servicio en la calle porta cuadra 1 por disposición de la subgerencia de seguridad ciudadana se continúa reforzando la calle porta cuadra 1 con personal de serenazgo apoyados con personal de fiscalización inspectores de tránsito personal de recaudación de la municipalidad de Miraflores y personal de la policía nacional con la finalidad de mantener el orden y en previsión de ilícitos el día viernes 12 de diciembre a las 10 y 25 horas personal de serenazgo hizo entrega de un celular iphone color beige perteneciente a la señorita vanesa cristina ribera rodríguez que lo había extraviado por las asimilaciones de la avenida arequipa cuadra 50 quedando agradecido por el gesto de la actitud el día sábado 13 de diciembre a las 3 horas personal de serenazgo en coordinación con el supervisor de fiscalización señor garcía costa procedieron con el operativo verificando verificación de cierres de locales nocturnos recorriendo los lugares calle san ramón calle berlín diagonal calle paula camino avenida benavides cuadrado sin novedad culminando el apoyo a las 3 y 50 horas personal de serenazgo verificó los cajeros automáticos de los bancos scotia bank y el banco de crédito ambos ubicados en la vía diagonal cuadra 1 haz un clip con el fin de prevenir instalaciones de dispositivos clandestinos sin novedad el día viernes 19 de diciembre a las 10 y 30 horas personal de serenazgo de apoyo a la policía nacional y en coordinación con el personal del área de bienestar social de la municipalidad de miraflores señora rosa bautista escoltaron a la señora farin madrid hacia el hospital largo herrera sitio en el distrito de madalena en el cual se encontraba en estado de abandono moral haciéndose presente a su familiar señora janet elizabeth madrid agradeciendo el gesto y el apoyo brindado quedando todo sin novedad el día domingo 21 de diciembre a las 10 horas personal de serenazgo en coordinación con el área 1 apoyaron el recorrido de la bicicleteada navideña renuévate siendo el recorrido a la avenida aramburú avenida arequipa enrique palacio santa cruz malecón cisneros malecón de reserva avenida larjo y finalizando en la avenida diagonal sin novedad los días viernes 19 y lunes 23 de diciembre 22 de diciembre perdón a las 21 horas personal de serenazgo apoyaron con la seguridad en la marcha de protesta juvenil por la avenida arequipa ola miraflores avenida pardo ricardo palma avenida diagonal y avenida larjo dejando todo sin novedad intervenciones meritorias el área 2 ha tenido 8 intervenciones meritorias el día sábado 13 de diciembre a las 15.55 horas personal de serenazgo de apoyo de apoyo a la policía nacional recuperaron en avenida 10 canseco 345 el vehículo peyote 207 color blanco de placa D3X440 en aparente estado de abandono que fue robado el jueves 27 de noviembre en la calle antofagasta cuadra 20 en san martín de porres fue puesto a disposición de la comisaría de miraflores el día lunes 15 de diciembre a las 15.50 personal de serenazgo intervino un sujeto en la calle colón cuadra 2 identificado como alcalde orillo lleno pier de 23 años el cual agredió físicamente a una inspectora de tránsito de la municipalidad de miraflores fue puesto a disposición de la comisaría de miraflores el día lunes 15 de diciembre a las 15 horas personal de serenazgo de apoyo a la policía nacional intervinieron en el interior del restaurante el pollo cito en la cuadra en la calle porta 141 a dos féminas identificadas como verónica cristina malpartida y a sosa mori celinda quienes pretendían estafar con billetes falsos al dueño local fueron puestos a disposición de la comisaría de miraflores el día martes 16 de diciembre a las 4 y 3 horas personal de serenazgo intervinieron en el parque kennedy a dos sujetos y una fémina identificada como lizárra de nazoa michel de 18 años lorenzo jacinto y resti y guaman guamanide carpenter lucila el cual fueron captados por la cámara de vigilancia realizando al parecer comercio clandestino de sustancias tóxicas en la vida pública fueron puestos a disposición de la comisaría de miraflores el día sábado 20 de diciembre a las 21 y 25 horas personal de serenazgo intervinieron en la malicón balta cuadra 6 a 3 sujetos identificados como ya ir eduardo espino alvarado morán y jose alexander que minutos antes le habían arrebatado un celular marca LG valorizado en 900 nuevos soles a la señorita maría de los ángeles delgado fueron puestos a disposición de la comisaría de miraflores el día domingo 21 de diciembre a las 15 y 50 horas personal de serenazgo intervino en el interior de la tienda pacto music sitio en la avenida Larco 409 a un sujeto identificado como Luis Antonio Cabezas Yactayo de 19 años que minutos antes sustrajo un dispositivo de videojuego valorizado en 350 nuevos soles fue puesto a disposición de la comisaría de miraflores el día domingo 21 de diciembre a las 13 y 45 horas personal de serenazgo de apoyo a la policía nacional y a la unidad paramédica de miraflores frustraron un intento de suicidio en el malecón de la reserva cuadra 1 parque Champañat de una persona al parecer con depresión identificado como John Laureano González de 33 años domiciliario en Chorrillos siendo atendido por la unidad paramédica en compañía de su familiar que se hizo presente el día lunes 22 de diciembre a las 19 y 18 horas personal de serenazgo de apoyo a la policía nacional intervinieron en el malecón balda cuadra 7 a un sujeto identificado como Ángel Orlando Guadalupe Solano el cual minutos antes sustrajo accesorios del interior del vehículo Station Vago color blanco de placa BOH 589 se encontraba estacionado en el mismo lugar haciendo de presente el propietario del vehículo de mención fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores se continúa reforzando el servicio en la calle Las Pisas calle Berlín Esperanza Bonilla y Diagonal con personal del escuadrón verde se sigue reforzando el servicio en la calle Shell con los pinos y el parque Kennedy eso es hasta ahora todo el trabajo del área 2 señor alcalde con las disculpas del caso que algunas dispositivas no han salido no se había un error ahí ok no hay ningún problema en ese sentido es un tema tecnológico que hay que ajustar yo quería preguntar con relación al tema de los tamborilleros como se está comportando esta situación ese es del área 1 perdón área 1 me olvidé de hacer la pregunta del caso pero en todo caso le preguntamos al señor Augusto Vega cómo va este tema ha disminuido la situación esta que estamos nosotros enfrentando desde hace algún tiempo efectivamente señor alcalde con el apoyo que tenemos del escuadrón verde ya hace buenos meses atrás la presencia de los tamborilleros el día domingo se ha disminuido el último domingo con presencia del escuadrón verde solamente ha habido 10 tamborilleros ha bajado considerablemente esperemos que en el tiempo desaparezca totalmente muy bien muchas gracias le damos el uso de la palabra al jefe de área número 3 el señor Pinsas señor alcalde buenos días de grande del COISEC vecino de Miraflores muy buenos días en el área 3 se viene aplicando el plan de seguridad navidad 2014 formulado por la subgerencia de serenaje así mismo continúan los servicios en las iglesias bioferia y el patrullaje integrado con las límites jurisdiccionales con Santiago de Surco y la municipalidad de Surquillo dentro de las actividades se han llevado a cabo el reparto de volantes de los temas sobre prevención de robo de vehículos recomendaciones para no comprar mercadería dudosa procedencia cuidado con las trabajadoras del hogar en la campaña basta de engaños y también consejos para evitar conducir luego de haber consumido bebidas alcohólicas también se realizó la instalación y funcionamiento del POS por intermedio de la oficina de coordinación del área 3 y también en coordinación con la central Aerta Miraflores en la farmacia Inca Pharma ubicada en la avenida Benavides 2220 y en la tienda oficial del club Alianza Lima ubicado en la avenida Benavides 2250 también se han editado charlas y repartido los manuales de vigilante particular en 14 edificios de la jurisdicción 10 en la avenida Ernesto Montaña y 4 en la avenida Ramírez Gastón dentro de los operativos realizados se ha puesto especial énfasis en el operativo de la vacarros en los distintos puntos de la jurisdicción del área 3 así como un operativo de construcción cifil donde se han confrontado 45 obreros sin novedad en las intervenciones realizadas se produjo el hallazgo y entrega de una cartera conteniendo 320 soles la billetera se encontró en emigraciones del parque García Calderón se ubicó a su propietario el señor Jorge Urbano a quien se le hizo entrega y verificó la conformidad de sus documentos y dinero también se encontró una patineta en el parque Melvin John número 2 también se trató de ubicar a su propietario siendo un menor a quien se le devolvió su patineta en presencia de sus padres hallazgo y entrega de mascotas razas schnauzer a inmediaciones del parque de tradiciones se encontró deambulando un pequeño can de raza schnauzer que se encontraba perdido procediendo a ubicar a su propietario quien quedó agradecido por la entrega respecto a este caso en un noticiero matutino el día de hoy se ha podido observar de que hay una nueva modalidad delincuencial respecto al robo de mascotas han asaltado prácticamente a una dama que estaba paseando a su pequeño can y con revolver en mano le han quitado el can e indican de que están haciéndolo en unos casos según la raza para cruces pelea o también para el traslado de droga ese caso mencionado donde ha sucedido fuera del distrito no, no ha sido en San Juan de Miraflores fuera del distrito si, fuera del distrito de acuerdo hay que tener en cuenta estas situaciones para tomar las precauciones o la prevención del caso aquí en el distrito en la semana pasada personal de serenazgo bomberos y policía nacional asistieron a los participantes del violento choque ocurrido en la vía expresa a la altura de la cuadra 59 paseos de la república donde nuevamente la imprudencia y la velocidad fue un factor determinante del accidente cobrando una vida resultando heridos los otros participantes en mediaciones del parque castilla se encontraron abandonadas dos bicicletas deportivas valorizadas cada una en dos mil soles fueron ubicados los propietarios y entregados en la base de serenazgo de San Antonio eso es todo señor alcalde bien muchas gracias yo quisiera a ver si podemos un ratito cortar el audio que tengo algunos comentarios de naturaleza reservada digamoslo así no 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 Gracias. 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 Señor Pinzas puede regresar a su sitio. Gracias a los tres jefes de área por sus exposiciones. Yo quería resaltar que en los últimos días, como dije hace un momento al inicio de la sesión, Habían habido algunas ocurrencias en varios distritos en torno al nuestro, algunos más cercanos, otros más alejados, pero una característica de estos días fueron los asaltos a pollerías. Curioso, ¿no? Es bien curioso. Y yo quiero rescatar, acá tengo los recortes del día, quiero rescatar algo que aparece en uno de los medios que dice, asaltan tres pollerías en Navidad. Pistoleros golpearon salvajemente a trabajadores de la caravana a pocas cuadras del Ministerio del Interior, esto es en San Isidro, también atacaron un orquis de Jesús María y otro local en Chorrillo cerca a una base policial. Entonces, fíjense, tenemos que estar atentos, tenemos que estar atentos porque hay gente que está atracando los comercios, sin duda, gracias a Dios no ha sido en el distrito, han sido fuera del distrito, pero nosotros no vivimos encerrados dentro de unos muros o con rejas, somos una ciudad donde hay mucho flujo. Y entonces hay que aprender, dicen que los inteligentes aprenden en cabeza ajena, hay que aprender estas situaciones para estar atentos, hay que prevenir, atención, hay que prevenir este tipo de cosas. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando la gente está despierta, es inteligente, la prevención nos ayuda y acá tenemos nosotros protocolos de prevención por lo cual se nos ha declarado a nosotros ciudad segura, una comunidad segura, de acuerdo con el Instituto Karolinska de Suecia. Entonces, estamos trabajando en temas de prevención. Por favor, a los elementos policiales, a los elementos de serenazgo, hay que tener esto muy, muy claro. Otra de las cosas que quería mencionar antes de seguir con la dinámica propia de la sesión. Escuché que el coronel Augusto Vega mencionaba que se están anunciando concentraciones mañana para ir desde Lóvalo probablemente hasta la Casa del Presidente de la República. Como bien se ha dicho, la Casa del Presidente de la República está en surco. Si se van a concentrar acá los muchachos para caminar hasta la Casa del Presidente, es muy probable que usen Benavides o es muy probable que vayan por Ricardo Palma. Entonces, hay que estar muy atentos, muchísima prevención, muchísima inteligencia también, para que no vaya a haber temas de represión ni nada, y que tampoco se generen daños. Yo veía en la avenida Arequipa, en los últimos días me estoy dando una vuelta por ahí para ver si había habido algún tipo de impacto con relación a la presencia de estas marchas juveniles. Y por curioso que les parezca, he encontrado muchas pintas en la zona de San Isidro, y no he encontrado ninguna pinta en la zona de Miraflores, gracias a Dios. Eso también denota un control adecuado en el distrito, y un trabajo inteligente en el distrito. Me preocupaba cuando llegaban y se concentraban en torno a lo que es el árbol de Navidad, que se había puesto con mucho esfuerzo, y en los jardines. Entonces yo decía, se van a deteriorar los jardines, o de repente le van a hacer daño al árbol, o van a, en un manipuleo hasta podían, no sé, pues, electrocutarse con la electricidad del árbol. Gracias a Dios nada de eso ha sucedido. Imagínense que hubiesen venido y se electrocutaba uno de estos señores con el árbol de Navidad. Al final le iban a echar la culpa al alcalde. Eso es, así es. Entonces, gracias a Dios no ha habido nada de eso, pero hay que estar atentos. No vaya a ser que en la concentración que vayan a hacer a partir de mañana, todo esto que estamos diciendo que no ha sucedido, termine sucediendo. Entonces hay que estar algunos pasos adelante. ¿De acuerdo? Entonces, atentos con esa situación. Nos quedan algunos pocos minutos. Yo quería darle el uso de la palabra al señor Carlos Yerena, preguntándole más bien por algo que ya veo que se está implementando en el distrito. ¿Cuál es el tema relacionado con los contenedores soterrados? Si ustedes se han dado una vuelta por distintos parques del distrito, distintas zonas del distrito, hay anuncios que mencionan que ya viene la construcción de los contenedores soterrados, que es un tema también de prevención. Por favor, señor Yerena, cuéntenos, por favor, a los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, qué cosa es lo que se está haciendo en ese sentido. Señor Alcalde, señores, número del Comité, vecinos que nos siguen por las zonas de Miratv, tengan ustedes muy buenos días. Sí, efectivamente, dentro de los lineamientos de prevención en materia de gestión de riesgo de desastres, ya está por iniciarse para nosotros algo tan anhelado como es el proyecto de almacenes soterrados. Cumplió el perfil, cumplió el expediente, código SNIP, ya se ha hecho entrega del terreno, la buena pro fue ganada por la empresa o el consorcio Miraflores que agrupa a tres empresas constructoras con alta experiencia, por cierto, según la evaluación del Comité Evaluador en este tema, y por las indicaciones y coordinaciones con la gerencia de horas públicas, nos han informado que la empresa consorcio Miraflores viene ya realizando las coordinaciones para el desvío de vías con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esto quiere decir que a más tardar, en la quincena de enero, se estaría iniciando ya la construcción de estos almacenes soterrados, el mismo que tiene un periodo de cuatro meses, 120 días. Miraflores tiene una extensión de 9.2 kilómetros cuadrados. Los almacenes soterrados se van a hacer en un número de 14, de tal manera que tratemos de poder coadyuvar en la seguridad de la mayor cantidad de la población miraflorina. Claro está que esta reviste también materia de seguridad en materia delincuencial, porque en una situación de desastre, lo primero que se va a querer hacer, aparte de las situaciones de desmanes, es querer despojarnos de ciertos materiales e insumos que vamos a tener en estos almacenes. ¿Qué es lo que vamos a tener? Indudablemente la medicina va a ser algo muy importante. Cabe mencionar que esto ha sido debidamente coordinado con el doctor del Hospital Casimiro Ulloa, el doctor Vilches, y un asistente, que es un químico farmacéutico, que nos ha dado un plan para el almacenamiento y el control debido de estas medicinas. Asimismo, también van a haber víveres y herramientas. Es muy importante anotar también que esto se va a complementar con otro proyecto que tenemos también ya casi listo, que es de los almacenes de avanzada, que son unos contenedores que van a estar en algunos colegios en la Universidad de Piura y en el Ministerio de Justicia. Hemos tratado que en nuestro proyecto se tome la mayor cantidad posible de la loza o la vereda y dejar el mayor espacio posible de área visual. Imagínense un armatoste de 6 por 7 por casi 3 metros de altura, si estuviera sobre el nivel 0 sería bastante difícil mantenerlo. Por eso es la importancia de mantenerlo bajo el nivel 0, bajo características importantes de ingeniería y de conservación de los materiales ya expuestos anteriormente. Una pregunta sobre temas estéticos. Cuando eso esté a nivel 0, el área verde se va a reponer, no se va a percibir que hay una situación que afecte esa área verde, ¿verdad? Indudablemente. Se va a reponer el piso, va a tener las mismas características y también el área verde. Es decir, va a quedar mimitizado todo de alguna manera que para algunas personas que no vivan en Miraflores ni siquiera se van a dar cuenta que va a haber ahí. Claro que vamos a tener en ese lugar un panel que demuestre tal situación, pero va a estar mimitizado todo, señor alcalde. Bien, muy bien. Muchas gracias. Casi ya estamos hacia el final de la sesión de esta fecha. El señor fiscal Augusto Berrocal le está pidiendo el uso de la palabra. Se la entregamos. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Buenos días, miembros de CODISEC. Quería hacer unas acotaciones. Con relación al árbol de Navidad que mencionó, a la posibilidad de la autocotación en otras ciudades, digamos, es muy importante la señalización. Cuando el vecino está informado de que, por ejemplo, incluso hay un pequeño bache en la pista donde un corredor o un ciclista puede ocasionar las lesiones y si ocasionan lesiones, como está informado, eso evita responsabilidades en la administración municipal. Por otro lado, también en cuanto a los lavadores de carros, donde queda la responsabilidad de los dueños o de los propietarios de los vehículos. Solamente se va contra los lavadores de carros, pero quien pide el servicio es el propietario del vehículo. Entonces, me parece que se estaría orientando únicamente la represión, digamos, hacia el lavador, pero no hacia el propietario del vehículo. También quería saber sobre los estacionamientos para personas discapacitadas, si está haciendo algún tipo de control sobre esto, porque no he visto a Caminar Fuertes, pero sí en otros distritos, que yo me tengo que dar dos o tres vueltas para estacionarme, y cuando viene un joven y se para ahí y baja, y bueno, es una sensación bastante desagradable, ¿no? Es una sensación de falta de, digamos, de autoridad. Básicamente eso. Y por último, felicitar a usted y a todos los miembros del CODISEC por la labor desempeñada. Yo he estado casi dos años como miembro del CODISEC en otro distrito, y de las diez o dos sesiones que he participado en esos dos años, como miembro del CODISEC en otro distrito, y de las diez o dos sesiones que he participado en esos dos años, digamos, muy aparte de puntuales, nunca se ya puede percibir por parte de los vecinos. Gracias. Muy agradecido por esas palabras, porque denotan, o mejor dicho, demuestran, o son las palabras de una persona que percibe el trabajo que se está haciendo, y yo siempre digo que las personas que recién llegan, o quienes no están involucrados, no digo que no sea su caso, porque usted ya se involucró directamente, pero hay gente que recién está entrando en los temas, y tienen a veces una mejor capacidad de visión por el horizonte en el que se sitúan. Y sí, esto es un trabajo muy, muy intenso, muy intenso de todos los miembros que están acá, o sea, el hecho mismo de estar presentes en el comité distrital, cuesta trabajo, y cuesta trabajo poder implementar muchas cosas y hacer que los jefes de área estén ellos también trabajando con sus supervisores. Yo veo cómo los supervisores están dando vueltas, veo cómo las comisarías están también con los distintos protocolos que tienen las comisarías. ¿Cómo se actúa aquí en Miraflores? Si se actúa y se actúa bien. Lo decía al principio de la reunión, no es un tema numérico, sino es un tema de calidad mucho más eficiente. Eso es algo muy bueno. Y en el sentido de lo que se ha mencionado, habría que buscar algunas normas de prevención y de exención de responsabilidades, me queda muy claro, eso va a ayudar muchísimo. Y habría que revisar, le pido al coronel vea la ordenanza, no me acuerdo muy bien si la ordenanza está destinada solamente a los sujetos pasivos de los lavadores o a los que piden el servicio, y si no, habría que ver de involucrarlos. No recuerdo muy bien, esa es una muy buena sugerencia, creo que hay que chequear eso, y si podemos mejorar la ordenanza, mejorarla en función a la experiencia del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. El mayor barrante ha ascendido a comandante. Una felicitación en ese sentido, un aplauso. Eso implica también que muy probablemente nos vaya a dejar próximamente, porque la comisaría de San Antonio es una comisaría donde por rango no puede haber un comandante, hasta donde entiendo yo. Lo cual sería una lástima, porque estamos muy compenetrados con el trabajo, pero bueno, son temas de crecimiento profesional y ascensos que bien ameritan un aplauso y un reconocimiento. No sé si hay algún otro ascenso ahí que no tenga yo conocimiento. Todavía no. Todavía no hayan las sorpresas, llegarán en su momento, bien merecido será aquello. Y el otro tema es recordarles a los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que el día martes, este martes 30, es la juramentación del nuevo consejo. Están todos ustedes invitados. Son parte integrante, son parte importante de la Municipalidad de Miraflores. Yo quisiera que hagan el esfuerzo para estar ahí a las 11 de la mañana en el Parque Reducto. Reitero la invitación. Espero poderlos ver y poder compartir con todos ustedes aquel momento que también es un momento de importancia y de trascendencia para nosotros en lo personal y para todos los miembros de la Municipalidad. Señora Carmela, en el uso de la palabra. Señora Alcalde, ya lo manifestó usted acerca del flamante comandante Jorge Barrantes. La otra cosa era para recordar que tenemos la ordenanza sobre los lavadores de carros, que es del 4 de abril del 2004. Si no, entonces yo creo que si tenemos ya la orden o este, ¿cómo se llama? Claro, se debía hacer cumplir de una vez. Porque la verdad tenemos muchos problemas. No solo de que ensucian las calles, malogran nuestras pistas, sino también que ahora lo están rayando. Y no solo lo hacen una, sino los rayan, pero horrible. En la próxima voy a traerles las fotos que han sacado los vecinos, porque los han malogrado, malogrado. Y son estos que ahora se han convertido en cuidadores de carros. Yo creo que vamos a tener que erradicarlo y trabajar de una manera bastante fuerte para que desaparezcan. Otra cosita, señor Alcalde. De repente ha sido por estas fiestas navideñas, el tránsito fue insoportable. Los vecinos llamaban y decían de que no, la policía no estaba haciendo su trabajo y que sería mejor que vengan los policías de tránsito. Me comuniqué inmediatamente con el comandante Montaldo. Le manifesté la ocurrencia y él me dijo de que inmediatamente iba a mandar los policías de tránsito para poner orden entre Angamos y Villarán y la otra calle, no me acuerdo ahorita. Yo creo que eso también es bastante positivo, que los vecinos despierten y llamen, ¿no? Cosa que así también nuestra policía inmediatamente tome cartas en el asunto. No sé si al respecto nos podría decir si se hizo efectiva esa... Porque era, dice, cuadras de cuadras y bastante tiempo que no podían moverse ninguno de los carros. ¿En qué parte, señora Carmela? Yo le digo, en líneas generales yo he visto muy fluido el tráfico, a pesar de que son épocas complejas. El señor Mendoza está por acá, ¿verdad? Sí, está el señor Mendoza. Hemos estado en contacto continuo para pedir que a través de la sugerencia, lo siento, de la sugerencia que él maneja, se haga lo más fluido el tránsito. Y sé que la Policía Nacional ha estado también muy atenta en ese aspecto, ¿no? Ahora, Villarán con Tomás Marzano implica temas también con el cruce de la metropolitana e implica también algunos problemas de surquillo. Entonces, muchas veces la problemática, y esto no es para eximirnos de responsabilidad, pero muchas veces la problemática que hay más allá de nuestras fronteras, termina generando impactos en nuestra jurisdicción. Avenidas que se cargan muchísimo en época de Navidad, Roqueboloña, Villarán, Benavides, en fin, varias avenidas que son de salida, que son de flujo bastante denso normalmente, pero en época de Navidad más todavía. Horarios, 11 de la mañana, 12 del mediodía, que son horarios que normalmente no hay estos flujos vehiculares, en estos últimos días los han habido. Pero creo que en líneas generales nosotros hemos tenido un distrito muy ordenado, muy fluido, y así hay que mantenernos, esa es la tarea que hemos asumido y seguiremos asumiendo. Yo les voy a pedir ahora sí que demos por concluida, el señor Carrera me está pidiendo la última palabra del año, porque es la última reunión del comité distrital. A ver, señor Carrera, por favor. Qué bueno que cerremos, que cierre yo esta reunión, pero lo mejor es que por cuarto año de gestión y del CODISEC tenemos un grupo de salvataje que lo brinda el serenazgo de Miraflores para los que nos visitan en la Costa Verde y además para los vecinos de Miraflores. Entonces, realmente he estado escuchando, he visto y tenemos una cuarta área, porque tenemos siempre tres áreas, creamos una cuarta a favor de los que visitan este distrito y siempre tenemos, no tenemos en el transcurso, y he hecho una rápida estadística, el menor índice de personas que necesiten ello. Realmente orgullo, dos cosas que he resaltado, el cuerpo de salvataje nuevamente este año sin apoyo de Lima, espero que la Policía Nacional de Salvataje nos siga apoyando y gracias por los 190 reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana. Para mí es una satisfacción, lo conversé cuando el señor era regidor, candidato y promesa cumplida, 190 es un éxito, nadie nos gana. Miraflores, adelante. Muchas gracias, muchas gracias, parece que estamos en campaña. Yo quería agradecerles a todos ustedes por el trabajo realizado este año y estos cuatro años, realmente el Comité ha sido muy activo y pues dado que es la última reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del año 2014, aprovechar también las ondas de Miratv para que aquellas personas que nos están siguiendo puedan recibir un saludo de un feliz año 2015 y el compromiso del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que el 2015 todavía será más seguro que el 2014 y así sucesivamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima reunión.